Hola amigos yo soy Fer Zavala y como ustedes pueden ver estoy utilizando el Honor Watch 4 de Honor como mi reloj personal ya lo llevo utilizando por un par de semanas así que hoy les voy a contar mi experiencia de usuario y también un poco de review para poder conocerlo un poco más así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo Como les dije al inicio llevo utilizando el Honor reloj 4 o sea el Honor Watch 4 por un par de semanas y hoy te voy a contar qué tal me ha ido con este reloj si realmente es interesante o solamente se queda en un reloj bonito primero vamos a empezar a hablar un poco acerca de las características que este reloj tiene y luego te contaré mi experiencia de usuario en estas semanas que lo llevo conmigo y es que es un reloj bastante bonito con unas medidas de 4.5 centímetros de alto y 3.9 centímetros de ancho en el grosor nos quedamos con 1.1 centímetro así que no es tan ancho es bastante acomedido y se ajusta bien a cualquier muñeca en el caso mío mi muñeca no es muy gruesa no soy un tipo que hace muchos ejercicios a pesar de eso siento que se ve bastante bien así que si tú tienes un brazo un poco más delgado o un poco más grueso va a ir bastante bien contigo el color que me prestó Honor fue el color negro el color black pero también hay un color gold un color dorado que más parece oro rosa por lo que se logra ver un poco en las imágenes que también es precioso el diseño de verdad a Honor le ha quedado muy muy lindo es bastante parecido a los Apple Watch pero a pesar de eso tiene un toque también bastante auténtico con bastante personalidad al lado derecho vamos a encontrar un solo botón y debajo de este mismo vamos a encontrar un altavoz por el otro lado por el lado izquierdo del reloj lo que vamos a encontrar es un micrófono y es que a través de este micrófono vamos a poder hacer llamadas tanto recibir como realizar llamadas así que es un reloj realmente inteligente es un smartwatch que realmente es smart o inteligente luego vamos a tener las correas las correas son de silicona, de plástico como tú lo quieras llamar y con un agarrador bastante interesante que tienes que poner la correa por dentro una vez que está en tu brazo se te puede hacer al inicio un poco incómodo si es que no sabes ajustarlo tan bien ya que tienes que dejarlo un poco más flojo para que ajuste luego mejor con la muñeca pero luego de un par de días te acostumbras y ya puedes calibrar mucho mejor el agarre de las correas en tu muñeca así que no va a haber ningún problema por eso luego en la parte de atrás de este reloj lo que vamos a encontrar ahí están todos los sensores sensor de ritmo cardíaco quizás del estrés del oxígeno en la sangre todos en unos sensores que solo Honor sabe cómo funciona también vamos a encontrar por la parte de atrás unos pines magnéticos para poder cargar el reloj que por cierto dura bastante bien la carga 10 días sin ningún problema una sola carga por lo general Honor promete un poco más 14 días pero sí 14 días quizás con ahorro de energía sin utilizar los sensores sin embargo yo no tengo el sensor de ritmo cardíaco leyendo todo el día y me está durando casi dos semanas así que lo vas a cargar yo creo un promedio de tres veces al mes y esto es bastante bueno cada 10 días cargar tu reloj está suficientemente bien la batería es de 451 miliamperios recordemos que no necesitamos miles de miliamperios en un reloj ya que tiene una pantalla más reducida y además realiza menos procesos que un teléfono inteligente y si te preocupa el peso pues el peso sin las correas es de 32 gramos bastante ligero bastante liviano y con las correas llega aproximadamente a 49 gramos 50 gramos así que no vas a sentir que lleves el reloj en la muñeca e incluso es tan ligero que puedes hacer ejercicios sin ningún problema puedes practicar también natación ya que este reloj es resistente al agua resiste hasta 5 atmósferas yo no sé por qué es necesario ponerle 5 atmósferas ¿quién nada 50 metros debajo del mar? nadie ¿verdad? pero si practicas buzo este reloj te va a resistir hasta 50 metros debajo del mar según nos menciona Honor estos marcos son de aleación de aluminio de la serie 6 no sé a qué se refiere con eso pero me imagino que debe ser resistente y ligero a la vez y realmente si se siente un acabado premium chicos este reloj no es un reloj de entrada no es un reloj gama media es un reloj premium y el acabado realmente se siente premium se siente bonito se siente premium se siente ligero levanta miradas es un reloj muy bien hecho y además todo esto se va a ver reflejado también no sólo en un reloj bonito, elegante y con muchas funciones sino que también en su precio recuerden no es un reloj barato y los materiales de construcción y las características y especificaciones que tiene este luego se van a ver reflejados también en su precio otra de las cosas que tiene este reloj es una memoria interna una memoria ROM de 4 GB en la cual vas a poder almacenar algunas canciones que las vas a transmitir directamente desde tu celular hasta el reloj ya que el reloj no tiene ningún puerto USB tipo C ni ningún tipo de puerto antiguo solamente vas a poder transferir las canciones a través de Bluetooth y ya que estamos hablando del Bluetooth déjame decirte que este reloj tiene Bluetooth 5.2 para que puedas transferir las canciones un poco más rápido de todas maneras no es el proceso más rápido que puedes encontrar en la transmisión de datos sin embargo para transmitir una que otra canción creo que te va a servir bastante bien Fercebala y de que me sirve tener canciones en el reloj para que lo puedo utilizar pues es sencillo chicos este reloj como vimos al inicio tenía un altavoz al lado derecho debajo del botón eso significa que a través de ese altavoz vas a poder escuchar música no sé que tan fanático seas de escuchar música en el reloj pero de todas maneras vas a tener esta función además ese altavoz te va a servir no solo para escuchar la música sino también para escuchar los sonidos cuando te llega algún tipo de mensaje y eso no es todo al tener Bluetooth 5.2 significa que puede vincular más dispositivos a la vez eso significa que puede estar vinculado tu celular o teléfono inteligente y a la misma vez puede estar vinculados unos auriculares audífonos cascos como tú lo llames y es que puedes conectar auriculares Bluetooth directamente al reloj de esa manera puedes escuchar la música que está en el reloj directamente a tus audífonos auriculares cascos sin necesidad de tener el teléfono celular eso significa que puedes salir a correr y dejar el celular en casa sin ningún problema solamente irías con tu reloj y con tus audífonos escuchando música además el Honor Watch 4 no solamente tiene Bluetooth 5.2 sino también tiene GPS para que te pueda hacer un traqueo de todo el circuito que ha sido hacer el ejercicio o que ha sido a correr luego vienes, lo vinculas con tu celular y ahí aparecería todos los datos un reloj bastante inteligente ahora si hablamos acerca de personalización este reloj realmente tiene muchas carátulas según los números de Honor tiene más de 300 carátulas que tú puedes ir descubriendo y modificando tu reloj de acuerdo al outfit que tú estás teniendo al día si quieres ir de un color azul, rojo, verde, amarillo, etc. puedes personalizar la carátula del reloj de acuerdo a tu look además muchas de las carátulas son personalizables para un modo noche o para cambiar algún tipo de color o modificación cuando tú deslizas en el menú de carátulas algunas te aparecen con una tuerquita en la parte inferior cuando lo presionas ahí puedes modificar entre modo noche y modo día puedes cambiar algunas imágenes o puedes cambiar algunos colores del fondo de pantalla además también te aparecen algunos toggles o algunos íconos dentro de la pantalla de inicio que son accesos directos chicos esto es bastante interesante y bastante novedoso desde la pantalla inicial tendrías una especie de widgets en la cual haces tab e ingresas directamente a la configuración del teléfono ya sea ejercicios, a la medición de tu corazón o de tu oxígeno en la sangre, etc. entonces es algo bastante interesante que Honor esté implementando esto una cosa que me olvidé de decir chicos verdad en la pantalla es que cuando tú ingresas a los ajustes del dispositivo o al menú de todas las configuraciones vas a notar algo bastante interesante vas a notar algo que se llama fluidez y es que la tasa de refresco de este reloj ha aumentado bastante hasta poder llegar a tener 60 Hz eso significa que la pantalla va a ser bastante fluida quizás tú digas no pero mi teléfono tiene 120 Hz o tiene 144 Hz sí pero esos son teléfonos celulares sin embargo en un reloj inteligente no todos tienen esa fluidez así que lo vas a notar bastante rápido bastante fluido hace un momento te dije que podías recibir llamadas y realizar llamadas en este dispositivo en el Honor Watch 4 y es que sí no solamente puedes buscar tus contactos que por cierto sí lo puedes hacer e incluso tienes accesos directos para buscarle por el inicio de la letra sino que también puedes marcar tú un número directamente desde tu Honor Watch 4 y realizar la llamada sin necesidad de sacar tu teléfono así que si te encuentras en un lugar donde no puedes sacar tu teléfono ya sea por motivos de seguridad o por algún tema personal tuyo pues puedes marcar directamente desde tu reloj teniéndole vinculado a tu celular y realizarías una llamada sin ningún problema eso es bastante interesante ¿verdad? y lo puedes hacer con tu Honor Watch 4 y para terminar si hablamos un poco de la aplicación es una aplicación bastante conocida de salud todos los que han tenido relojes inteligentes van a poder desplazarse sin ningún problema vas a tener tienda de carátulas vas a poder activar las notificaciones de algunas aplicaciones directamente para el reloj si quieres recibir notificaciones de WhatsApp de Telegram, Instagram o bloquear algunas lo puedes hacer directamente desde la aplicación Honor Salud que lo puedes descargar desde la Play Store solamente te registras y listo vincularías tu reloj y no hay más magia en eso además puedes poner una foto desde tu celular como fondo de pantalla para tu Honor Watch 4 al tener nuevas opciones no significa que las opciones básicas ya las va a perder siempre las opciones básicas van a poder seguir utilizándose aquí y también utilizar las nuevas que Honor nos está dando en este Honor Watch 4 muy bien para finalizar es un reloj que realmente me ha gustado muchísimo si se siente la evolución del Honor Watch GS3 que lo estoy utilizando como mi reloj personal al Honor Watch 4 se siente la fluidez se siente la manera como han reorganizado los iconos se siente en la animación se siente en la opción de llamadas se siente en la personalización de las carátulas se siente en que añaden estos widgets que te sirven en la pantalla de inicio como un acceso directo si sientes una mejora y también quizás una alza de precio ¿cuánto va a costar este reloj? la verdad a la fecha que estoy grabando este video no sé el precio oficial pero yo me imagino que entre 550 y 650 soles peruanos más o menos unos 180-200 dólares así que si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fuerza Mala chau chau